Qué difícil es resumirlo en pocas palabras, pero bueno, lo primero que se me viene a la mente es el llamado del Tano Lofreda. En mi primera convocatoria con los Pumas, me encontraba en la Facultad de Derecho rindiendo exámenes en mi otra vida y de repente todo cambia. Y una nueva dimensión se genera en tu vida y te no dudé en segundo, me fui a la concentración y acá me encuentro en Francia luego de 15 años. Es muy fuerte, como decía recién, en el pantallazo se te vienen los entrenadores que te formaron en infantiles y juveniles, tus amigos que te hicieron sentir que estaban en la cancha con vos en cada partido, tus familiares que siempre priorizaron la parte formativa y no tanto la deportiva y te dieron espalda para crecer como persona y como jugador, tu club que te hizo sentir que ahí estaba tu segunda casa, bueno, todo eso se fue dando y eso hace sentir que llegaste ahí arriba y hubo mucho sacrificio y se dejó muchas cosas de lado, pero bueno, en ese llamado se me vino todo ya a la cabeza, así que nada, muy loco.